Y luego ya sabéis que cuando Guti habla, la verdad es que todo el mundo tiene que escuchar y poner atención porque tiene cada vez más ascendencia sus opiniones con respecto a la plantilla del Real Madrid. Y en este caso, lo que dijo ayer, por ejemplo, con respecto a el señor Modric, pues evidentemente es algo que hay que ver y escuchar porque son palabras muy sabias. Es cierto que Guti es excepcionalmente claro cuando se trata de dar una opinión y por eso es por lo que aquí quiero compartir este audio con vosotros. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo está manejando bien, el que no lo está manejando bien es Luka, Luka Modric. Pero yo creo que al final te tienes que dar cuenta que al final los años pasan y que no puedes jugar todos los partidos y hay ciertos partidos que se requiere de un físico que a lo mejor a ti ya no te da para 90 minutos. O sea, creo que es un jugador que puede dar mucho a Real Madrid si se queda, pero sabiendo el rol que tiene, que es jugar a lo mejor la mitad de los partidos o en partidos importantes salir del banquillo cuando el equipo no lo necesite. Pero él lo tiene que saber, él tiene que saber que ese es el rol. Bueno, pues efectivamente unas palabras para mí totalmente acertadas por parte de Guti porque en definitiva ponen blanco sobre negro lo que es la situación de Modric en el Real Madrid. Es verdad que él, lógicamente, le encantaría jugarlo todo, le encantaría seguir siendo decisivo y todo eso, pero tiene que ir viendo y dándose cuenta de que al final la vida pasa para absolutamente todo el mundo y que por mucho que tú quieras pretender o entender que sigues igual de bien, pues lo cierto es que no, que las cosas ya no son como son, que no son lo que eran, que encima el fútbol ha cambiado mucho, que se ha ido completamente a lo físico y en lo físico, pues lógicamente, tú ya no destacas. Curiosamente y paradigmáticamente, el caso de Kroos es un poco similar pero diferente porque Kroos es que no necesita, como tiene esa precisión en el pase, pues no necesita correr tanto y es diferente, pero Modric concretamente es que lo basa todo y lo ha basado todo mucho en el físico y en el bregar y lógicamente el físico pues tiene un límite y cuando ya no te llega, pues no te llega y esto que ha dicho Guti me parece pues muy razonable y muy adecuado.